Ay cariño Yo que te quiero tanto y tú me haces sufrir Yo que te doy mi vida y te voy a burlar de mí Yo que te quiero tanto y tú me haces sufrir Yo que te doy mi vida y te voy a burlar de mí No, no mi amor, no veo la razón que yo por ti no pueda ni dormir Me acostumbre a tus labios besar, me moriré, amor, si tú no estás Cariño, cariñito, dame un poco de amor Si te doy tu beso, anhelo con pasión Cariño, cariñito, ven a querer, anda Y vuelve la cumbia, ahí con el supercombo de la cruz, anda Yo que te quiero tanto y tú me haces sufrir Yo que te doy mi vida y te voy a burlar de mí Yo que te quiero tanto y tú me haces sufrir Yo que te doy mi vida y te voy a burlar de mí No, no mi amor, no veo la razón que yo por ti no pueda ni dormir Me acostumbre a tus labios besar, me moriré, amor, si tú no estás Cariño, cariñito, dame un poco de amor Si te doy tu beso, anhelo con pasión Cariño, cariñito, dame un poco de amor Si te doy tu beso, anhelo con pasión ¡Oiga!